¡Sin por! ¡Venga mamita, seguense adelante! ¡Más se importan los mejores regalos! ¡Ahí miren cómo se llaman las cajas! ¡Ahí están los árboles navideños! ¡Y es bien el que ha preparado! ¡Sin por! ¡Ahí está la gente! ¡Muy bien, gracias! ¡12 patines! ¡Muy bien, gracias! ¡Pueden llevar para hacer su negocio también! ¿Verdad? ¡Se va a poner a bailar aquí también el Papá Noel! ¡Bailarín! ¡Papá Noel bailarín! ¡Claro! ¡Papá Noel bailarín! ¡Adelante, no vieron! ¡Adelante! ¡Hacia y por! ¡Eso! ¡Hacia y por el día de hoy! ¡Porque ya se inició la campaña navideña! ¡Venga, acérquense! ¡Árboles navideños, juguetes, regalos, mentores! ¡Pase, pase de un día de hoy! ¡No lo duden! ¡Venga, lléose! ¡Hay precio de locura, sí! ¡Faltaba la gente comprando! ¡Solamente falta usted! ¡Solamente falta usted! ¡Aquí en Asia un poco! ¡Uy la gente se lleva! ¡Los clubes al por mayor y menor! ¡Ahí está Papá Noel! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Aquí en Asia un poco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios! ¡Bien! ¡Fres! ¡Bien! ¡Fres! ¡Bien! ¡Fres! regalo aquí en Asimpor